Muy buenas chavalotes, que bueno el aparato Vamos con un gameplay de Assassin's Creed Odyssey Bueno, normalmente sobre Halloween y todo esto Ponen últimamente pack Uy, mira, este no lo he matado Ponen pack de armaduras y ropas y demás Pues aquí tienen puesto el año pasado Pusieron el de pesadilla, este año han puesto el de inframundo Y como veis, las pintas molan muchísimo Es guapísimo Y la montura, como la veis ahí al fondo Mola poco, es mejor que la del año pasado Mola mucho, tío Si lo compráis por separado son 750 puntos Helix El equipo Y la montura ya de por sí son 750 O sea, en total si lo queréis pillar por 1500 creo que es Es el pack completo Y después tenéis... Quita, hombre Y después tenéis también para el barco Que para el barco también hay disponible Eh... A ver dónde estáis Aquí Los barqueros Y el mascarón Después... Lo que es la armadura Os la enseño más detenidamente A mí me lo tengo a nivel 40 Si... Cuando la pilláis Si os pone al nivel que tengáis en ese momento Lo tengo al 49 Ese sería el yelmo Yelmo inframundo Y esto es todo lo que te da Más 20% de la línea de fuego Más lo que tú le quieras poner Que lo tengo... La tengo que... Le tengo que poner parches Como es esto Esto es la armadura El uso del peto El cinturón Las grebas La montura Aspecto de fogos Y el arma Que el arma es lo único así Pega porque te quita un 15% De resistencia A la distancia O sea que te hace... Te hace daño a los arcos Pero bueno Las hostias que pega Ya no sé si... Podemos ir... Aquí al coleguilla Podría haberme cargado la pancerita Pero bueno Mete unos pivote Lo que me ha durado El pobrecito ¡Hala! Venga ¡Hasta luego, Luca! Y vamos a llamar al barco Para que veáis Para que veáis Para que veáis las pintas del barco Que mola mucho Mola la pinta El mascarón y demás Mola muchísimo, tío Y el mascarón Que guapo que es Que coño Que me quemo Mira hasta la guada Que te va a convencer Como veis Es la jodida leche El mascarón, tío Con la muerte ahí Lo compaginas Con algún tema Sin negro y tal Y... Joder Es que está chulísimo Vamos a ver la tripulación Bien saca del averno Vamos Vamos Que lleva yo que si Solo te falta Te falta la parca Aquí en medio Y hala Y hala puedes liar Bien parda Valles Amigo mío Señor Usted perdone por empujar Que lo puede llevar Que... No sé si... Bueno, mira No por el precio de uno Que os lo podéis descargar Del club y soft Al señor Valles Está como tripulante Pues nada chavalote Que me ahogo Perdón Eh... Pues ya sabéis Un like Suscribiros si no estáis por ahí Un abracito muy grande Y nos vemos en el siguiente Venga hasta luego